Como dije, innecesaria. Harrison al ataque ante Weissheim. A larga distancia, apunta a fuego. Gol triple. Le pide la cortina a Collier. Collier lo obedece. Walter, a larga distancia, apunta a fuego. Gol triple de Walter Hall. Al ataque viene a recibo, pase largo. Roba Taekwam. Brandon Knight. Ataca, añade dos y recibe. Recibe, la falta personal. Lo quiere poner a bailar. Sigue París. París en los movimientos. Se llevó la defensa. No, hay una falta personal y se le están pitando a Willow. Y le está haciendo Collier en defensa. Por eso le está haciendo muy bien. Está anticipando el pase. Y por eso es que ha cortado ya tres balones de esa misma manera. Clase de canasto. Vienta y corre el hombro, ahí se va. Brandon Knight ya al ataque. Juega con Waysay. Waysay ataca muy fácil. Añade dos a la causa de quebradillas. Y recibe la falta personal. Oportunidad para los piratas. Taekwam. Bobby a larga distancia. Apunta a fuego. Gol triple. Sigue Willow. Qué bien la hace Willow. Robo de balón. Se la lleva París Vaz. París la va a espetar. Quítate del medio, chamaco. Muy cierto. También le quita la presión a Walter. Porque sería la tercera de Walter. Clase de un queo de París Vaz. Con directo el canasto también se puede quedar solo. Así que vamos a la que se prefiera. Será la última jugada. Víctor ataca. Bonito. Corte. Pendiente a París Vaz. Y todo el mundo estaba pendiente a París Vaz anteriormente. Y ahí es que... Buscando a quién pasar. Harrison. Dos segundos. Harrison a larga distancia. Se quedó cortito. Fanático. Cuarenta minutos. No fueron suficientes. Siente. Walter en busca de la respuesta. Juega con París. Quiere poner a bailar a Bebo. París ataca. Bonito. Se quedó muy al frente. Hizo la rotación bien como ha estado haciendo todo el juego. Víctor estaba solito. Preferió con Harrison. Walter la pinta. París a larga distancia. Punta. Fue. Gol triple. Porque Hassan Weiser lo sabe. Collier. 88 quebradilla. Ataca París. No pudo. A la segunda. Llegó la vencida. Con Mollero. París Vaz. La tiene Brandon. Le restan cinco. La va a hacer Brandon. Brandon a larga distancia. Punta. Fue. Gol triple. 91. 89. Al ataque viene Arecibo. Walter. Willy. Willy ataca. El remate de París Vaz. Añade dos. Dos segundos. Brandon ataca. No pudo. Fanático. Fanático. No más. No más en el pentaca. Y viene.